Número 2 ¿Por qué si no? Abraham Hola Hola everybody Welcome to Machu Picchu Adivinen donde estoy My Machu Picchu Marchu Picchu Imagínese ¡Hola! Bienvenido a Machu Picchu ¿Tienes un video? ¿Qué tal? ¡Como esto! ¡Mas! ¡Como esto! ¡Aaah! ¡Mas! 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 con el dedo conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Pointless, volvimos a Machu Picchu Cool, second day at Machu Picchu, we love it Cool, second day at Machu Picchu, we love it Cool, second day at Machu Picchu, we love it Cool, second day at Machu Picchu, we love it Cool, second day at Machu Picchu, we love it ¡Gracias, sweetie! ¡Un más! ¡Un más! ¡Yay! ¡Cuzco! ¡Suscríbete al canal! ¡Peace out! ¡Peace out! ¡Bye, Cuzco! ¡Bye, Cuzco! ¡Bye, Cuzco! ¡Bye!